Buenas noches, saludamos a todas El día de hoy nos hemos trasladado hasta el taller de confecciones Jique para conocer precisamente a la dueña, a la joven emprendedora Jimena de tan solo 19 años. Así como usted lo escuchó, 19 años, ella confecciona ropa para mujeres de pollera, es decir, para mujeres cholitas. Y esta historia de superación comenzó desde sus 13 años. Los invito a que vean la siguiente nota. Así es, nos hemos trasladado hasta el taller de confecciones Jique y aquí tenemos a la flamante dueña Jimena. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué le ofreces a la población? Mi nombre es Jimena, sí, yo soy la dueña de aquí de confecciones Jique. Estoy la verdad feliz de que me estén acompañando ustedes. Yo ofrezco a la población lo que pueden ver, la blusa, la pollera, confecciono ropa para la cholita, para la mujer de pollera. Para la mujer además cochabambina que es super coqueta. Para los que no sepan, justamente vestirse de pollera es un arte. Es bastante difícil, es costoso y además hay que ver el combinado de la tela, los estampados. Realmente hay mucho detalle justamente en este vestuario, ¿verdad? Sí, hay mucho, bastante detalle. Es costoso, sí, la verdad sí, pero yo lo hago con mucho cariño para mis clientas. La verdad me siento muy orgullosa de poder realizar estas prendas, poder decir que sean más las señoras, que vengan más. Que estén orgullosas además de su pollera. Que estén orgullosas de vestir la pollera. Hoy en día se ha vuelto muy viral que señoritas de pantalón se puedan vestir de cholitas y se sientan orgullosas de dónde son. Porque es un orgullo la verdad poderse vestir de cholita. Antes era un poco... Estaba mal visto, lo veían mal. Es el motivo de discriminación, ¿verdad? Sí, era bastante porque hasta en los trabajos se decía que sí o sí tenías que vestir de pantalón, pero ahora ya se ha vuelto muy común. Y es bonito la verdad ver a señoras y señoritas también que estén vistiendo la ropa de cholita. He tomado la iniciativa de tomar cursos, especializarme más y poder realizar mejor las prendas. Ahora, este es el acabado, ¿no? De las polleras. Esta es una blusita que le he confeccionado. No te preocupes, es realmente hermoso. Mira, ella está totalmente vestida, igual vean el combinado, es precioso en tonos verdes. Y vean, el detalle, todo esto me decías igual se hace a mano, ¿verdad? El pulseado. El pulseado sí se hace a mano, el cual estos lo eligen las señoras, algunas le eligen de dos y de tres. Ahorita este es de dos nomás, el cual le da un acabado más finito. Claro que sí. Vean, es un trabajo arduo porque Jimena es bastante jovencita. Tienes 19 años, me decías, ¿verdad? Y ha empezado este emprendimiento. Además, ha sacado un préstamo, está haciendo todo, está construyendo todo de cero. Yo salgo una historia muy bonita de contar y también digna de admirar. Te quiero felicitar, Jimena, porque estás haciendo algo desde tan jovencita de cero. Y además te estás capacitando. No sabías costurar antes, ¿verdad? Sí, a mis 13 años, mi mamá solo pulseaba, solo hacía esto. Y la verdad, me ha gustado harto y he decidido tomar clases de costura, el cual me ha durado un año. Un año, después de culminar los estudios, he decidido ya, tengo que hacer algo. No me voy a quedar solo con los estudios. Y he conocido a Trabajo Digno y de Trabajo Digno, CEMSE, el cual ellos me han ido apoyando con las máquinas. Porque yo no tenía bastantes recursos que, digamos, quería hacerlo, pero no tenía el apoyo suficiente. Pero he conocido estas dos ONGs, las cuales me han brindado ayuda, trabajo digno con talleres, cómo capacitarme, cómo financiarme y todo. Y después trabajo CEMSE, me ha comenzado a equipar con talleres igual, de igual manera. Y con las SEP de Children's Mass, con las máquinas. Hasta ahora, hoy en día, ya que tengo 19 años, ya que he cumplido, es un recorrido bastante largo. Donde he realizado, he ido a ferias, donde tenía que llevar mis prendas, ofrecerle a las señoras, hacer mi publicidad, con mis tarjetas, repartiendo. Y después, en una oportunidad, he tenido la oportunidad de viajar a Santa Cruz, en la Pexco Cruz, el 2022, el 24 de septiembre. La verdad, ha sido un viaje maravilloso para mí, porque yo nunca había viajado en avión. Y gracias a CEMSE, he podido lograrlo. Y con mis máquinas, ahí he podido adquirir mis dos maniquís también, los cuales recién he podido acomodarlos. Ahora, este año, ya quiero hacerlo más grande, ¿no? Esta construcción que estoy haciendo ahora de mi taller, no quiero que se quede ahí, sino quiero que sea más. Te van a seguir colaborando para que tú sigas creciendo, y además, que es importante, hay varias máquinas. No solamente tiene una, porque de alguna manera, no solamente te sostienes a ti, también está por detrás trabajando tu familia y otras personas. Sí, otras personas. Mi mamá, mi mamita, que siempre me está apoyando en todo, con todo lo que se puede. Me lo alfilea, me lo cuerta, me ayuda en lo que puede mi mamá, porque antes, a principios, no podía ni manejar la máquina. Pero ahora ella domina y hace las polleras. Ella también, yo ya le hago la cintura, no me hacía después. Sí, perfecto. Para que vean, realmente una historia bastante larga y de mucha superación y de ganas de salir adelante. Pero yo quiero mostrarles, aparte de esta bonita historia, mostrarles el producto. Ya qué es lo que ofrece y cuáles son los resultados de todo el aprendizaje que Jimena ha tenido. No nos vas a explicar, ¿qué tenemos por aquí? Sí, en esta tenemos una blusita de Gaza, que tiene perlas, el cual su manguita no tiene forro. Es un nuevo diseño que recién, mayormente ya no le ponen forro a la manguita. El cuello es corazón y con los botones seguiditos con una tela aparte. Bonito, vean este color hermoso, tipo un azul noche y combinado perfectamente con una pollera verde. Verde petróleo, sí. Verá que vean. Este igual, este solo tiene, ah no, tiene dos, dos, ¿cómo se llama pulsea? Dos alforzas, dos alforzas. Dos alforzas, sí. Ahora, pero aquí este diseño, ni bien hemos entrado, nos ha llamado mucho a la relación. Realmente la blusa me parece que es única, yo no la he visto, es muy diferente. ¿Cómo te nace esta idea? Me ha nacido porque una vez me han mandado a hacer ropa para Salay, el cual, la ropa de Salay se hace a guayo. Y como me ha sobrado un poco de tela, he dicho, ¿cómo no hacerlo, convertirlo en una blusa? Y este diseño he sacado con bolitas aquí, este de aquí no tiene, este tiene bolitas y en forma de corazón y con los botones seguidos. He hecho que esto se quede en el pecho para que resalte más, ¿no? Claro, para que se muestre además el diseño central, ¿no ven? Sí, igual lo ha combinado con una pollera color guindo, ¿verdad? Sí. Me encanta, me gusta mucho cómo se te ocurrió todo este diseño de aquí del pecho, de los bordes. Y, bueno, manteniendo además la tela de la guayo, que es súper bonita. Y ahí se van buscando diferentes maneras justamente de emplear este tipo de telas. Vas buscando nuevos diseños, nuevas telas igualmente para, bueno, acomodarte a lo que piden las clientas. Exactamente, sí me voy acomodando las telas. Ahora mayormente están sacando destitas, las que están más, es un poco de moda y un poco más económico. Por ejemplo, porque la tela de Cholita es bastante, un poco carito y algunas quieren así por primera vez para vestirse, por primera vez buscan a primero los sencillitos, pero la verdad quedan bonitos. Aquí en Confecciones Ike no solamente van a encontrar diseños más tradicionales, sino como este tipo de blusas, que son las que usa la famosa TikToker Lyme, que ustedes la conocerán muy bien. Esta es la réplica de una de las blusas que ha usado en un evento internacional y es algo que sale mucho, ¿verdad, Jimena? Sí, la verdad, cuando la Cholita Lyme ha comenzado a hacer sus TikToks y todo, ha ido a un evento internacional donde ha recibido un premio bastante grande y ha ido con esta blusita era y me han pedido bastante, la verdad, una vez que la han visto. He hecho bastantes, tanto para señoras como para señoritas también, las he ido replicando. Y la verdad es un diseño muy bonito, la verdad, me ha gustado hacerla, es una tela muy bonita, la verdad, manga larga, sin fogo, con florcitas, con detallitos. Este es algo, o sea, entonces tú también las personas pueden venir, digamos, con algún diseño que les ha gustado de Lyme o también otras TikTokers que hay de pollera, que hay muchas, pueden venir con la referencia y tú le haces lo más parecido posible. Sí, me piden bastante, ¿no? De la Cholita Anabel Ávila, después de la Cholita Lyme, Isabel, una TikToker también que se está volviendo famosa, Cintia Rojas, por el corazón que usa, ¿no? El detalle que usa en el corazón. Y bastantes, la verdad, bastantes TikTokers que muestran cómo hacen también los detalles en sus blusas y todo. Si me vienen y yo me muestran la foto y según eso trato de replicarlas. Claro que sí, ahí lo tienen. Pero no solamente eso, aquí no se desperdicia absolutamente nada, porque quiero que vean lo que tenemos aquí. ¿Cómo es que nacen estas ideas? Al hacer las blusas se forman retazos y esos retazos me daban pena así desperdiciarlos. Y me ha nacido una idea de hacerlo en bolsitas, en carteritas, las cuales yo les regalo a mis clientas. Les regalo a mis clientas frecuentes y se llevan, ¿no? Estas carteritas para que los retazos no se desperdicien, porque también es una contaminación para el medio ambiente. Y si me sobran más todavía, en estos... Hacemos unos tipos apliques. Ajá, apliques para las polleras o tal vez para las chompitas que quieren usar el mismo tono, le ponemos las florcitas. O si no, también las voy vendiendo a las señoras que hacen los mandiles, los mandiles para las cholitas. Me ponen como detallitos también estas florcitas. Yo hago que esto no se desperdicie. Y también con mis máquinas he ido cambiándolas también a electrónicas para que no hagan la contaminación acústica. Y también para reducir el consumo de electricidad. Pero también algo muy importante que te quería preguntar para las personas que estén interesadas. Estamos en año par y es un año donde muchas personas deciden y quieren casarse porque dicen que traen muy buena suerte. ¿También haces para bodas? Sí, también hago. Para bodas me traen el diseño que quieren, de la blusita o de la pollera que quieran. Y según eso yo se los hago a su cuerpo, hasta el velo también. ¡Qué bonito! ¿Eso es un costo aparte para bodas? Sí, es un poquito más costoso, pero la verdad el detalle es muy bonito. La verdad me gusta hacerlo. Claro que sí. Además no es para un traje, digamos, que vayas a usar de diario. Hay que recordar para la boda una sola vez. Esperemos que sí sea solo una vez. Y obviamente lleva más detalle porque es un evento especial. Además quiere verse siempre bonita. Ahí lo tienen también. ¿Con cuánto tiempo de anticipación para una boda es recomendable? Es recomendable un mes de anticipación o un poquito más, más tiempo, para que yo lo pueda ir haciendo y así. Y además se vaya probando, digamos, venga, se pruebe. Algo no le gusta, se le acomoda. Sí, se le acomoda. Sí, aquí viene, se hacen las pruebas correspondientes y según eso se lo voy acomodando. ¿Haces a pedido solamente? A pedido solamente, sí. Cuando me piden para las tiendas, igual hago. A veces me piden por docenas, igual les entrego. Porque mi hermana me ayuda. Ella, con mi hermana hacemos y lo hacemos más rápido y entregamos así a las tiendas. O sea, las tiendas, las personas dueñas de tiendas que tal vez estén interesadas en comprar por docenas lo pueden hacer. Sí, lo podemos hacer y nos dicen, nos mandan las tallas, digamos, talla P, talla M, talla S y L y tallas especiales también. Y después, la mayormente, pero yo hago para, justo para el cuerpo, acomodado. Claro, perdón, son pedidos personalizados. Que alguien venga aquí, se escoja la tela o también se pueden traer la tela y tú tomas las medidas del cuerpo. Sí, se pueden traer la tela o bien yo tengo algunas telas también que les ofrezco, ¿no? Y se escogen si les gusta, les mido, les tomo las medidas y según eso acordamos cuánto va a costar. Claro, ¿en cuánto tiempo más o menos, aproximadamente, sueles entregar un pedido, digamos, una persona que venga y quiera hacerse un traje completo? Un traje completo, en dos días le puedo entregar, sí. Súper rápido. Súper rápido, sí, pero mayormente me traen una semana antes, una semana para que, digamos, este lunes me piden, me hacen la cotización y el siguiente lunes ya les estoy entregando. Perfecto, por favor. ¿Hay números de contacto, dirección, cómo la gente se puede contactar contigo? Yo estoy en las redes sociales, en TikTok, Facebook y después WhatsApp también. Mi número de teléfono es 74 75 14 63 y después en TikTok me pueden buscar como confecciones. Muchas gracias, mi gente linda, les invito a que puedan pasar, ¿no?, por mi tienda física que es aquí en la zona sur Pampa San Miguel Tiquirani. Yo realizo las prendas de vestir para la mujer de pollera y orgullosa, ¿no?, de sentirse, de sentirse de pollera, de pollera. Y el número que se pueden contactar es el 74 75 14 63. La verdad, yo orgullosa de aquí atenderles en mi tienda y hacerles los pedidos correspondientes que ustedes tengan. Ahí lo tienen la historia de esta joven de tan solo 19 años. Hablamos de Jimena, que desde muy pequeña tuvo la visión de poder emprender, de poder capacitarse, no solamente, bueno, en la confección de ropa también, en cómo manejar un negocio, en cómo publicitarlo, su propio emprendimiento creado desde cero, pero también pensando en diferentes aspectos. Por ejemplo, ella utiliza máquinas eléctricas para evitar la contaminación acústica en la ciudad. Pero no solo eso, este emprendimiento ha sido creado desde una perspectiva de género. ¿Esto por qué? Porque Jimena le da trabajo a mujeres, es decir, no solamente a su madre, a su hermana, también a otras mujeres que dentro del taller de confesiones Jique tienen la oportunidad de crecer laboralmente y también aportar en sus hogares. Ahí lo tienen, bueno, esta opción para todas las personas que estén interesadas y también es bueno conocer este tipo de historias de personas que buscan superarse día a día para que podamos apoyarlos de alguna manera. Ahí lo tienen, vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Tenemos consejos. Desarrolla tu talento y descubre tus pasiones. Cinco acreditaciones al Mercosur Educativo. Más de tres décadas de excelencia académica. Ocho sedes en territorio nacional. Trece campus universitarios. La universidad es el camino. Inscríbete en UNITEP. Admisiones abiertas 2-2024. Dirección Campus Colonial. Avenida Heroínas y España. Pasaje Fidelia Sánchez. Campus Florida. Avenida Blanco Galindo. Kilómetro siete y medio. Campus Juan Pablo II. Avenida Blanco Galindo. Kilómetro cuatro y medio. WhatsApp siete veintidós veintiocho veintiocho tres. Muchas gracias. También tenemos consejos gracias a Cobose. No te pierdas la increíble promoción en busca del ticket dorado de Cobose Cemento. Esta emocionante campaña invita a todos a participar en la búsqueda del codiciado ticket dorado que se encuentra dentro de las bolsas de cemento. YP-40, YP-30, Cemento Popular, Cemento Cola. Imagina encontrar el boleto dorado y reclamar tu premio. Regalaremos motocicletas, bicicletas, celulares, televisores y muchos premios más. Únete a esta aventura única en su clase con Cobose Cemento y se parte de la emoción. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego AJ. Bases y condiciones en www.soyganadorcobose.com.bo Muchas gracias. Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM noventa y dos punto cinco y AM mil trescientos diez. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Opinión Bolivia, pero no se despegue de la página de Facebook de Opinión porque minutos nada más vamos a estar con Laura Bustillo, quien se ha trasladado hasta un emprendimiento de comida que yo sé que les encanta mucho. Les invito nuevamente a que nos, bueno, a nos visiten en nuestro portal informativo www.opinión.com.bo Yo soy Nicole Vargas, esto fue Buena Noche. Aplica procesos intelectuales y experimentales en la investigación con diversos métodos y procedimientos basados en la ciencia. Crea y compone experiencias estéticas en oyentes estudiando comportamientos sonoros particulares capaces de plasmar experiencias con prácticas y entrenamiento físico de competición. Desarrolla tu talento, descubre tus pasiones. La universidad es el camino. Inscríbete. UNITEP. Universidad Privada. Admisiones abiertas 2024. Ahora con la aplicación ElfecMóvil puedes pagar con QR tu consumo de electricidad en cinco simples pasos. Ingresa a tu aplicación ElfecMóvil y selecciona la opción de cuentas. Elige tu cuenta o número de NUS y selecciona la deuda o mes a pagar. Haz clic en la opción Generar QR. Ingresa tu correo electrónico para recibir la factura y presiona la opción Generar Código QR. Descarga el código o escanea con la aplicación de tu banco y haz clic en pagar. Y listo. Rápido, fácil y seguro. ElfecMóvil. LlavecMóvil. Gracias por ver el video